miren los delfines como están ahí lo cogió voy para allá ahí está william con otro está william ahí con otro este está bueno por ahí mismo si quiere bájalo si quiere bájalo por aquí mira mira el delfine ahí está el delfine bájalo por aquí dale por aquí dale por aquí que ese no se vaya dale por aquí no le hagas mucha fuerza porque lo parte si yo sé solamente lo estoy guiando yo solamente lo estoy guiando ahí está el otro vamos vamos ahí va el tío la bala también está cansadito, lo único malo es que se me mojó el carretico dame el carrete espera, 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 porque está pegándose para las piedras coge aquí tú para yo traerlo sin que toque las piedras vamos a ver si lo logro meter para acá de nuevo ahí viene, 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 viene ¿tú crees? sí, ahí está ahí viene levanta tu carrete amigos, esto está aquí peligroso, ok esto está aquí peligroso, miren eso, miren ahí está William con su captura esto es una pesca aquí extrema amigos aquí está el otro grabaje este está igual que queda tan cogeolita muy buen tan miren ahí 31 pulgadas 31 pulgadas 31 pulgadas vamos a pesarlo 12 libras y media 12 y media amigos ahí está genial amigos genial tremendo ah